Muy buenas a todos, soy Vicky y estamos de nuevo en un video de W2K18 Y hoy os traigo uno de los combates principales del GTA Royale Rumble de este año Y es el combate de Brock Lesnar y Roman Reigns por el título de W2K, el título universal Y nada más ni nada menos va a ser en la Steel Cage, madre, una jaula de metal Ojito a las que se van a liar ahí, yo voy a ser Brock Lesnar, ya sabéis, me gusta más Pero ojito que Roman Reigns no lo puede hacer pasar mal, así que dicho esto, vamos a la pelea Vale chavales, estamos ya por... Empezamos bien, estamos ya de combate en Roman Reigns contra Brock Lesnar, vaya dos bicharracos En la Steel Cage, en la jaula de acero, quien no lo sepa, normas fáciles Se puede ganar, oh, vamos a Roman Reigns, ¿no? Se puede ganar haciendo la cuenta de 3, como siempre O, muy importante, saliendo por encima de la jaula Hostia, hostia, me acabo de pegar O también, eh, si se rinde alguien, pues también es victoria Así que vamos a intentar, eh, ganar, me molaría ganar saliendo de la jaula Para que voy a engañar ¡Vamos! ¿Pone? Creo que se la paré, se la paré, compañero Vale, lo que os decía, quiero ganar o me gustaría ganar Saliendo por encima de la jaula Para que voy a engañar, ¿sabes? Me gustaría salir por encima de la jaula Sería lo ideal, campañetro Me gustaría, porque ya que todos los combates suelen ser normales Este, saliendo de la jaula estaría guay Estaría guay ¡Vamos ahí! ¡Coño! ¡Vamos! Quiero pegarle a tener una palizada ¡A Roman Reigns! Que no se la crea ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! Ven aquí, levántate Mira, 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 mira También tengo que deciros, chicos Que actualmente yo creo En mi punto de vista Que estos dos luchadores Son de los más tochos que hay Me explico O sea, si los veis Son los típicos No sé Enormes Es que son gigantes Me dirá cada uno casi dos metros Son muy anchos, tío Son muy grandes O sea, estos combates A mí realmente Me gusta mucho verlos Luego están los típicos de los combates De gente más pequeña, ¿no? Como AJ Style Que es más bajito Más menospulento y tal Que también está muy bien Porque son más ágiles los combates y tal Pero es que estos tronco Son Como más bestias, ¿sabes? Pero bueno Que a mí la verdad Que los dos tipos de combates Me gustan bastante Este combate Que al ser Steel Cage Se puede hacer cosas muy chulas Como esta Mira, a ver si me deja hacerlo No me ha dejado hacerlo Pero Se lo voy a hacer ahora yo Otra vez de nuevo Mira, a ver si me deja hacerlo A ver si me deja hacerlo Esto Esto A chupar Lo voy siendo Steel Cage Y también creo Que le puedo hacer esto A ver si me deja Mira, 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 mira ¡Bomba! Pensaba tirarle la dejaula Pero no No podía Pero ojo Porque igual Si le levanto Así Y le hago una Power Bomb Y le hago En la tercera cuerda ¿Muito personal? ¿Muito personal? ¿Muito personal? ¿Cojones? ¡Oh! ¡Le estoy enchufando! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah! Que quiere otra Pues le doy otra ¡Tres! Le voy a levantar Le voy a hacer un movimiento personal Bastante bonito ¡Ey! ¡Ojo! ¡Reacciona Roman Reigns! Estaba claro que iba a reaccionar No podía ser esto un combate El de Brog Lengnar Estaba... ¡Oh! Tampoco hace falta que te... Tampoco hace falta que te ponga nervioso ¡No! ¡No! ¡Muy tarde, tío! ¡Mierda! Hay que reaccionar, ¿eh? No podemos dejar a Roman Reigns Que se venga arriba Porque es muy peligroso, tú ¡No! ¡No! Esto no lo he conseguido en la vida Y se va a conseguir en la vida ¡Eh! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bron Lengnar! Ven aquí Crack Ven aquí, crack Ven aquí, crack ¡Míralo! ¡Oh, no! ¿Qué? 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 ¿Qué me lo llevo? ¿Qué me lo llevo? ¡Vamos ahí! ¡Ahí está! Y... La paliza no ha acabado La paliza no ha acabado aquí ¿Por qué? ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Levántate! Roman Reigns ¡Venga! ¡Ahí está de pie! ¡Dios! Imaginaos Que os mete esa Brog Lengnar Tronco En serio lo digo ¿Qué os da? Con toda esta parte En vuestro cuillaco Es que con ese brazo Tú, que es Como... No sé Una tubería, ¿sabes? De esas de... Por las que va al agua Que son... Pues así de gorda esto ¡Miró! ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Ha racionado! ¡Roman Reigns! ¡Pero no! ¡Vamos! ¡Ahí está! Fuimos Espero no fallar con este saltito Y fallo, tío Y fallo ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese puñetazo! ¡Uy! ¡Ese puñetazo, amigo! ¡¿Qué?! ¡Ojo! ¡Qué bonito la ha hecho Roman Reigns ahí! No... ¡Combak! ¡Combak! ¡Mira por donde te vas a hacer tu comeback! ¡Chaval! ¡Qué! ¡Qué! ¡Vamos! Devántate Que voy a ir un cabezazo a la zona de tu cabeza Toma 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 ¡Vamos! Roman Reigns Roman Reigns Va a morir Ahora mismo ¡Hora mismo! ¡Dios! Rodillazo en la altura de la cabeza, tío Rodillazo en la altura de la cabeza Y le trata un poquito más la... Madre mía Me está pasando mal Roman Reigns ahora, eh No voy a negar, chicos Que Roman Reigns ahora mismo está lo que es Sufriendo Y va a sufrir un poquito más, chicos Va a sufrir un poquito más Va a sufrir un poquito más Un poquito personal Estoy muy bien personal Aquí un poquito... Que voy a hacerte otra powerbomb Mira, 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 mira Aquí, al centro, al centro, al centro Mira, que lo vea todo el mundo Que lo vea todo el mundo ¡Que lo vea todo el mundo! ¡Eh! ¡No! Me ha dado... Lumbago Me ha dado lumbago, tío ¡No! ¡No! Por recrearme, tío Por recrearme ¡No! Reacciona Roman Reigns, ojo ¡No! Madre mía, tú Cuidado porque Roman Reigns En este tipo de combate Puede ser muy peligroso, eh ¡No! Super Punch No me lo puedo creer No me lo puedo creer Uno ¡Uf! Ha llegado a la cuenta dos Pero, ojito, porque ahora puede ser ir de la jaula Y puede ser muy peligroso, eh Lo va a intentar ¡No! Va a intentar la lanza, chicos No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer la lanza ¡Lanza parada por Bron Leonard! Remate cargado ¡Remate cargado! ¡Vamos! ¡Lanza parada por Bron Leonard! ¡Remate cargado! ¡No! ¡Me lo ha parado! ¡Increíble! 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 ¡Ojo! Madre mía, como está el combate ahora mismo Puede pasar cualquier cosa, chicos Puede pasar cualquier cosa ¡Dios! Va a salir de la jaula Va a intentar salir de la jaula Va a intentar salir de la jaula Roman Reigns ¡Levantate, Bron Leonard! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sales de la jaula! ¡No sales de la jaula! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yayos! ¡Me voy yo! ¡Me voy yo! ¡No! ¡Muy despacio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Bron! ¡Puedo salir! ¡Puedo salir! ¡Puedo salir! ¡Puedo salir! ¡Escapo! ¡Escapo! ¡Escapo de la jaula! ¡Bron Leonard ganador! ¡Bron Leonard ganador en tu carita! ¡Vamos! ¡Bron Leonard ganador de la pelea por el título universal de WWE en el Royal Rumble! ¡Madre mía, tú! ¿Ha estado el combate al final? Podría haber pasado literalmente cualquier cosa. Le he parado una lanza, él me ha parado mi finisher también. Luego has intentado escapar, tronco. Mira el puñetazo que me ha dado. Ha sido increíble. ¡Uf! ¡Vaya puñetazo, tío! Increíble. Ha podido ganar. Lo ha tenido, o sea, casi escapa por la jaula. Pero no. A veces ha sido el finisher que me ha parado. Increíble. Ha estado muy bien. Pero finalmente, chicos. Roman Reigns. Está KO. Y ¡Bron Leonard tiene su título universal! Ahí está. Título universal, título rojo, el que tanto me gusta. Y nada, chicos. Lo he dicho. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os haya gustado, darle a like. Suscribiros si no lo estáis muy importante. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Un saludo. Y os veo con Bron Leonard. ¡Adiós!